¿Qué pasa de la ropa? Ahora mismo un diseñador puede diseñar ropa física, puede diseñar ropa digital. Hay muchos diseñadores que están presentando ya colecciones en videojuegos. La española de Agam es un ejemplo reciente recurriendo a los activos digitales NFT para captar clientes en el metaverso y fidelizar a los de fondo accesible. Este NFT incluye, o sea, tú tienes una prenda, una chaqueta digital, un activo digital que es una prenda que tú con toda la taqueta puedes lucir en el metaverso. Luego te da la accesibilidad si tienes este NFT a cualquier evento online que tengamos. Ya no son solo videojuegos, en el metaverso al parecer también hay negocio. Con el tiempo veremos si el metaverso tiene tanta trascendencia como muchos pronostican. Es una idea que lleva tiempo en la cabeza de las empresas tecnológicas pero el anuncio del creador de Facebook, de Mark Zuckerberg, en octubre de 2021 apostando por ese proyecto, lo ha puesto en la primera línea. Vamos a hablar con la directora general de Meta, del antiguo Facebook para España y Portugal, Irene Cano. Gracias por estar con nosotros en el...